Hola a todos, bienvenidos al canal de Lingopia. Hoy os traigo un recurso que a mí, cuando lo descubrí, me cambió la vida. De verdad, me la cambió. Totalmente. El recurso que traigo hoy se llama Edpuzzle. Es una plataforma online, es gratuita, que puedes conectar fácilmente con Google Classroom. Y nada, lo que puedes hacer es dos opciones. Coges vídeos de YouTube y creas tus propias preguntas a lo largo del vídeo de YouTube para que tus estudiantes respondan. O puedes incluso ir a la biblioteca de recursos que ya están creados, coger el recurso que te apetezca, el recurso que te guste más o que se ajuste más a las necesidades de tu clase en el momento. Y con las preguntas ya creadas y nada, tus estudiantes ven el vídeo y el vídeo se para cuando ellos tienen que responder una pregunta y continúan hasta la siguiente pregunta. Luego está muy bien porque te llegan las estadísticas, te dice la nota que tiene cada estudiante, te dice en qué preguntas han fallado, en qué preguntas no han fallado. Te ayuda mucho para después la clase siguiente. Entonces, yo lo utilizo muchas veces para Flip Classroom, en el cual primero le das el contenido y luego al día siguiente, cuando nos vemos en clase, trabajamos con el contenido para ver qué tal, o para repaso, o para añadir vocabulario. Lo puedes utilizar para un montón de opciones. Este recurso es buenísimo. Como digo, me cambió la vida. Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer es escribir Edpaso en el buscador de Google. Aquí te sale como la primera opción Edpaso.com. Hacemos clic y vamos a empezar. Entonces, pues como siempre, si ya tienes tu cuenta creada, das a Login para entrar y si no, pues Sign Up para darnos de alta. En mi caso, yo voy a abrir la cuenta como profesora a Matillo. Puedes darte de alta con tu cuenta de Google o puedes darte de alta con las credenciales de Edpaso. Normalmente tienes que poner la escuela a la que perteneces. Vale, pues una vez ya estás dentro de tu cuenta de Edpaso, lo que tienes son dos opciones. Puedes buscar el contenido que tú quieras utilizar, utilizar alguno de estos vídeos que ya están creados o puedes hacer la opción de crear tu propio vídeo. Entonces, por ejemplo, ahora... Bueno, en esta sección de aquí te aparecen los vídeos que has ido creando, que ya he ido yo creando las últimas veces. Este último que creé fue de un vídeo que cogí de profedl.es, que está muy bien. Y nada, pues le puse las preguntas, lo modifiqué a mi gusto y lo utilicé para varias clases. Bueno, y entonces, ¿cómo hago esto? Vamos allá. Es crear tu propio contenido. Entonces vamos a ir a Add Content. Cuando haces clic en Add Content, puedes crear un vídeo, puedes añadir un vídeo de YouTube algún vídeo que haya creado algún estudiante o alguna cosa o puedes crear una nueva carpeta donde puedes organizarte tus cositas, tus trabajos y demás. Entonces, se haría aquí crear vídeo. Entonces, desde aquí puedes ir a YouTube y puedes buscar, igual que has hecho, los Reyes Magos. Entonces, aquí te salen algunos vídeos más de los Reyes Magos. Pongamos por caso que hemos escuchado todos estos y ya hemos seleccionado uno. Entonces yo, por ejemplo, he seleccionado este. Voy a seleccionarlo. Bueno, pues cuando seleccionas este vídeo, aquí lo vas a escuchar y demás y lo puedes ir parando para hacer las preguntas. Bueno, si vas hacia abajo, vas a ver que también hay algunas profesoras o profesores que han hecho ya algunas preguntitas sobre este mismo vídeo. Entonces vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a este de Andrea Pérez, que ya ha creado ella. Entonces vamos a ir aquí y ella ha hecho multiple choice en casi todas las preguntas que ha hecho. Podemos ir directamente a escuchar todo el vídeo o a ver las preguntas directamente, haciendo clic en la gotita de agua. Pues bueno, me parece bien. Ah, bueno, este está en inglés. Entonces, pues no me gusta mucho. Voy a seguir buscando. Como te digo, puedes utilizar los que ya están hechos o crear uno nuevo. Para crear uno nuevo, vas a hacer clic aquí en editar, edit. Y ya estoy en el vídeo directamente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a escuchar el vídeo. Los tres reyes magos de oriente. Entonces por aquí. Entonces aquí voy a hacerles a mis estudiantes una pregunta sobre la estrella. Voy a ir aquí a questions. Y cuando haces clic en questions, se ha parado en el momento en el que tú quieres hacerle la pregunta de la estrella. Entonces aquí te sale opción multiple choice, open-ended, que es cuando ellos tienen que escribir o alguna nota que quieres ponerles. Pues bueno, la estrella de oriente, si quieres hacerles alguna explicación antes. Vamos a hacer los dos ejemplos. Vamos a hacer un open-ended y un multiple choice. Entonces, para crear el multiple choice, la pregunta. ¿Qué utilizaron los reyes magos para orientarse? Entonces le vamos a poner la opción una estrella. Un GPS. ¿Vale? Pues mis estudiantes tienen que responder una de estas dos opciones. Evidentemente la opción uno es la correcta. Lo marco aquí. Si quiero añadir otra opción, le doy aquí abajo a add another answer. Entonces le pondría, por ejemplo, un mapa. Entonces nada, pues directamente doy save y me guarda. Y vamos a hacer otra pregunta, ejemplo. Aquí le daríamos a continuar. Vamos a hacer otra pregunta, ejemplo aquí. En el reino de Tarsis y de la isla, en Seila. Y vamos a hacer la pregunta de open-ended question. Entonces, por ejemplo, ¿crees que los reyes magos dejaron cómodos en sus camellos? Bueno, pues nada, yo creo que vamos a utilizar esa estructura para responder. Pues le voy a dar a guardar. Y ya está, me sale aquí, así es como los van a ver los estudiantes. Y me parece bien, entonces continúen. El rey magos Gaspar era conocido por su gran generosidad. Entonces ahora vamos a hablar de Gaspar. Vamos a añadir una nota, a hacer el ejemplo de la nota. Por ejemplo, para que ellos ya tengan en cuenta que generosidad a lo mejor es una palabra que voy a utilizar luego en la siguiente pregunta, a lo mejor para que vayan a buscar el diccionario, lo que sea. Y le doy a guardar. Ahora imagínate que ya tengo todas las preguntas listas, ya he terminado y lo que voy a hacer es darle a Finish. Cuando le das a Finish, aquí tienes la opción de lo puedes asignar en Google Classroom directamente. Yo lo tengo así conectado con Google Classroom, entonces directamente lo subo y ya está. Puedes seguir editando. Si, por ejemplo, imagínate que tienes pensado utilizar este mismo vídeo para dos o tres clases diferentes de diferentes niveles, pues puedes seguir editándolo, puedes duplicarlo y entonces a lo mejor los más avanzados añadirles más preguntas o lo que sea. Puedes compartir el preview con algún compañero o lo que necesites. Y luego puedes hacer dos cosas, puedes dejar este vídeo público o puedes dejarlo privado. Si lo dejas privado solamente tienes acceso tú a hacer este vídeo, este paso o si lo dejas público pues cualquier persona igual que hemos encontrado antes los vídeos de otras personas, pues otras personas pueden utilizarlo. Normalmente yo los dejo públicos pues para que, pues bueno, si le sirve a otra persona lo pueda utilizar. Bueno, pues esto es todo. Espero que os guste mucho, que lo utilicéis un montón, compartidlo con todo el mundo, darle a me gusta, darle comentarios y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Adiós, besitos. Adiós. 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 Adiós.